¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo vídeo de mi canal Yonico Show. El día de hoy vamos a hablar del tema de gasfillería. Sí, así es. Vamos a ver cómo cambiar un accesorio muy básico y bueno, sencillo de reemplazar, pero que lamentablemente muchos, pero muchos clientes, muchas personas, no diferencian donde un grifo, sea de caño, sea de baño, o una llave o válvula de ducha. O sea, mayormente quieren cambiar todo, o sea, cuando quieren hacer ellos mismos, quieren cambiar todo y les sale caro porque compran el equipo completo. Peor aún si es como una válvula de ducha que el cliente no sabe, pero bueno, lamentablemente hay, se puede decir, técnicos que no son honestos y te dicen que tienen que romper la pared para cambiar. En realidad, a veces solamente hay que cambiar un accesorio, como repito, no sea de baño, sea de cocina, sea de ducha, o es solamente este accesorio que se llama el vástago. Acá lo voy a poner. El vástago hay varios modelos y para eso se retira del modelo que tú tengas y te vas a comprar y ya está. Ese accesorio puede estar entre 5 y 10 soles aproximadamente, que estamos hablando en dólares, sería de un dólar hasta cinco dólares nada más. En cambio, el grifo te cuesta 10 dólares, depende de la calidad, el más barato es 10 dólares y lo más caro puede ser de 30 a 50 dólares, ¿no? Pero es algo tan sencillo que cambiar que muchos clientes no saben. Pero eso sí, hay que ver que depende de la marca y el modelo, hay marcas que sí se pueden cambiar y hay modelos también. Las marcas siempre tienen los dos modelos, pero tienes que diferenciar y saber. Pero para eso, por eso este video, en este video vamos a ver cómo cambiar el vástago de una válvula de ducha, de agua caliente y fría, que es igual. Solamente lo vamos a retirar con el modelo que ir a comprar aquí en un centro conocido que es Las Malvinas y cambiarlo para que ustedes vean lo sencillo que es y no estés cambiando el juego completo. Vamos a ver el video. Bueno amigos, como dijimos en la intro, muchas de estas imágenes que voy a poner de estos grifos de baño, cocina o válvulas de ducha, que es lo que vamos a ver en este video. Compran el juego completo, como repito. Y este es el vástago, nuevamente les pongo. Ese es un modelo de vástago. Y vamos a ir ahorita al campo para hacer el retiro de estos vástagos viejos que ya no sellan bien el paso del agua, haciendo que goteen. Y esos goteos, se puede decir, de todo el día, toda la noche, hacen de que te suba el recibo de agua. Entonces, para que ustedes mismos lo puedan cambiar, siempre y cuando el modelo sea que se pueda cambiar el vástago. Porque lamentablemente hay modelos que no, que son completos, son sellados. No se puede sacar, no tiene vástago, como he dicho. Tiene un vástago, pero digamos, sin salida del vástago, mejor dicho. Entonces, eso es lo que primero hay que diferenciar. Si se puede o no se puede. Y si se puede, bacán. Es por eso que yo cuando muchos clientes les recomiendo de que compren modelos que tengan vástago para que uno mismo lo pueda cambiar y así se evite mucho ahorro de dinero que comprar todo el juego completo o, peor o menos, que no lo pueden hacer ellos mismos y el gasbitrón le cobre más por retirar todo el juego completo. Bueno amigos, entonces entramos en el video del campo. Bueno, aquí tenemos las dos válvulas de la ducha de agua caliente fría. Como vemos, ahí queda una gota desde antes de cerrar la válvula principal. Esta llave controla los dos baños. El de aquí, el otro lado que está, también el otro baño. Entonces ya podemos retirar la tapita que protege se puede decir la manivela. Y es una tapita cromada y sacamos el tornillo. Yo la había aflojado un poco, así que sale fácilmente. Con cuidado tienen que jalar hacia adelante. No voy a hacer que si lo jalan por el costado se rompa. Ahora sacamos la base, también cromada. Y bueno, con una llave francesa vamos a retirar el vástago. Recuerden, para retirar, sacarlo es en sentido antihorario. Y para colocarlo, horario. Como ven, estamos en sentido antihorario. Estamos retirando el vástago viejo. Que ya su cerámico, su jebet, ya no debes aislar bien, hermetizar bien. Es por eso que deja caer esas gotas. Aquí tenemos, aquí le han puesto un poco de teflón, el sarro, todo. Hacemos lo mismo al otro lado. Ya están los dos retirados. Y aquí tenemos el nuevo que ya el cliente compró aquí en las Malvinas. Ahí está la diferencia. La derecha es nuevo, la izquierda es el viejo. Vamos a colocarlo de una vez. Acá tenemos los dos vástagos nuevos. Este es el modelo para válvula de ducha. Para caña de lavadero, todo eso es similar, pero es más chiquito. Solamente el modelo Campbell. Ahí están los dos vástagos que estamos colocando tanto en el agua caliente como en el frío. Y con la mano vamos a ajustar. Recuerden ajustar lo suficiente. No exageren la ajustada. No voy a hacer que quiebren el hilo de la rosca. Y eso va a ser peor. Adentro se lastima. Ahora, para ajustar, sentido horario. Estamos ajustados en sentido horario. Ya está. Ya llegó a su tope. Y ahora vamos a poner la base. La base cromada que protege. Ahí está. Este es el agua caliente. Ahora vamos a poner el agua fría. Disculpen por la mala calidad de la toma, pero estoy con una mano grabando y con la otra. Algún día tendré un asistente que me ayude a grabar. Sacamos el tornillo. Este tornillo hay que retirarlo. Viene en el vástago el tornillo. Un tornillo nuevo para poder poner la manivela que va encima del vástago. Ya está. Este es el agua caliente, color rojo. Y como acabo de tener problemas porque estoy con una sola mano, voy a acomodar la cámara como pueda. Ya lo he ajustado, solamente para que vean que aquí tienen que ajustar lo suficiente también. Y acá ya está ajustado ya. En el momento que aproveché de no grabar ya lo ajusté al top. Pero ahí es la idea. Después de haber puesto su tornillo a los dos, como ya han visto, tapar. Y ya está. Ya están tapados. Y ahora vamos a liberar la llave principal para ver que cierra bien. Acá está el vástago viejo. Como verán, estamos abriéndole hacia el lado izquierdo. Sentido antihorario para abrir la válvula. Ya está. Liberamos el agua caliente y el agua frío. Y como verán, ahí está. Ahí está el agua. Ahí está el agua saliendo. Cerramos, abrimos. Todo ello. ¿Ves? Ni una gotita colgando. Cerró pleno, pleno. Y con eso, amigos, terminamos aquí. Y ya saben que si quieren ver cómo se cambia en un caño de lavadero, de cocina o de baño. Pongan en los comentarios, por favor. Que aquí de la ducha ya lo acaban de ver. ¿Ves? Otra vez liberamos el agua y todo normal. Ajusten lo necesario. No ajusten tan fuerte porque si no, el jebe se lastima. Acá tenemos el vástago viejo. Suficiente que saquen uno para que lo compren en el centro donde distribuya. Ahí está. Ese es un grifo de caño. También se cambia su vástago. Avisen en los comentarios. Bueno, amigos, como ya vimos en el campo, retiramos los vástagos que ya no armentizaban. Pusimos en la válvula de agua fría y caliente esos vástagos nuevos como verano goteaba. Y se abrió la válvula principal para que pase el agua fría y caliente. Y bueno, si te interesa, en los comentarios deja si te interesa un video de cómo cambiar el grifo, el vástago del grifo de la cocina o del lavadero de baño. Que también es similar, solamente que se desmonta de diferente manera. Listo, amigos. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.